El tema pedagógico, pues yo conozco, pero no soy una experta y a mí me da pena pues que, no, pues que te agradezco, muchas gracias si me la mandes, porque es que la verdad es que como ella es la responsable, se le presentó un inconveniente de última hora ahorita con tanta cosa, entonces, bueno, mil gracias. Tranquila, no te preocupes, ok, vale, entonces vamos a comenzar con la presentación, yo voy a apagar mi cámara, permíteme un momento. Y voy a comenzar, digamos que es muy importante recordar que en este caso pues el ingreso tiene que ver con SM Educamos y es que nosotros vamos a tener en este caso la posibilidad de tener el ecosistema integrado, ¿sí? No sé si ya Javier habló con ustedes sobre el ecosistema. Pues sí, 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 claro, nosotros conocemos el, 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 todo, ya hemos conocido todos los, los diferentes módulos, ¿sí? Y estaríamos viendo el que tiene que ver con el tema de contenidos. Así es, exactamente, entonces, bueno, el tema de contenidos lo vamos a encontrar siempre en un espacio que se llama Mis Asignaturas, tanto para docentes como para estudiantes, siempre lo van a encontrar aquí en la parte izquierda en Mis Asignaturas. Mis Asignaturas es como el gestor académico de SM Educamos, entonces allí vamos a encontrar tanto los contenidos y libros que ustedes trabajen con nosotros, como la, el acceso a Moodle o las aulas virtuales, entonces en este caso pues vamos a encontrar que la gestión académica está centralizada en un solo espacio y pues vamos a poder ingresar a todos los, los elementos. Digamos que en estos momentos lo que vamos a poder encontrar, digamos, es que los libros se van a presentar de esta forma, con estas carátulas, dependiendo del proyecto, ¿vale? Pero digamos que en este caso, a veces no nos cargan completamente, a mí me ocurre mucho por el tema de internet, pero vamos a identificar que haya un banner gris con esta sombra gris, es porque ahí efectivamente siempre va a haber un libro, ¿listo? Y particularmente, digamos que porque en este usuario no tengo como tal los libros de pruebas a ver, voy a hacer la presentación o te voy a mostrar los libros que tengo alojados en un gestor de contenidos, pues personal, entonces voy a ingresar a través de ese espacio, ¿listo? Permíteme un momento. Las carátulas de los libros en ese enfocamos se van a ver exactamente igual a como las vemos aquí. En este caso, vamos a ver como tal la fotografía del libro, de la carátula, con la descripción como tal de la asignatura, el grado y el proyecto, ¿vale? En este caso, vamos a ver, Sabia, me gustaría mucho saber qué cursos puedo abrir de cada grado para podértelos mostrar. No, lo que tú quieras, ¿tú tienes allí transición o tienes, me gustaría ver prejardín, ¿tienes algo de prejardín? Tengo prejardín en un proyecto que se llama Wow. Pero es distinto a eso, ¿es que solamente es de primero a once? Sí, señora, es solo de primero a once. O sea, Wow es este proyecto que es completamente diferente a Sabia, pero si te parece o si lo deseas, lo podemos ver. Dame, sí, en diez minuticos me lo muestras, por favor. Vale, perfecto. Entonces voy a buscar prejardín porque, wow, tengo varios libros, como puedes ver, tengo muchos libros. Entonces, acá tengo prejardín, te lo voy a mostrar así rápidamente. Prejardín, jardiniza y transición en Wow cuentan con cada uno con su libro, con sus unidades didácticas. Estas unidades son exactamente el mismo libro físico, solamente que está digitalizado. Este libro funciona como un lienzo digital. Entonces, el docente o la docente lo que va a poder hacer es proyectar el libro con los estudiantes y va a poder tener herramientas de selección, herramientas de dibujo. Digamos que cada ficha, ¿cierto?, contiene siempre una actividad con un seguimiento. Entonces, este es el inicio de la unidad. Generalmente inicia con un poema, con un refrán, y los niños van a trabajar también con este gráfico. En este caso, las unidades están distribuidas de acuerdo a los principios rectores de la primera infancia. Entonces, los libros vienen a estar curricularizados, ¿en qué sentido? Atendiendo como las necesidades educativas de la primera infancia, en la relación y lo que tiene que ver con el entorno y el desarrollo cognitivo de ellos. Entonces, si tú ves, pues la primera unidad se llama Mi familia y yo. Cada vez que encontremos estos espacios, pues tenemos las actividades. Los libros están divididos en mundos. Entonces, vamos a encontrar que tenemos el mundo personal y emocional, donde ellos se identifican en su cuerpo. Vamos a poder identificar también aquí, en el índice que yo encuentro, que las tres, cuatro primeras actividades van a corresponder con el mundo emocional. Mira, acá atrás lo podemos ver. Digamos que luego vamos a ver el juego con trazos verticales y horizontales. Esto es lo que los niños también encuentran en el libro físico. Y este es el mundo letrado. Acá aparece el mundo letrado. Vamos a poder encontrar también grande y pequeño, que son elementos de comparación con el mundo numérico. Entonces, cada actividad que ellos encuentran la van a encontrar también relacionada con un mundo que tiene que ver con el desarrollo de las dimensiones. Entonces, vamos a encontrar también, perdón, es que se me pierde el índice, aquí abajito, por ejemplo, que también tenemos el mundo natural y científico. Entonces, por ejemplo, ese lo vamos a encontrar en color verde en algunas de estos espacios. Pero, digamos que vamos a encontrar la gran cantidad de actividades que están relacionadas con el mundo letrado y el mundo numérico, ¿vale? Esto es lo que los estudiantes van a encontrar básicamente en los libros. Como puedes ver, cada actividad... Aquí no puede haber las actividades... A ver, los lindos están, pero tienen algunas actividades donde sea... A ver, dinámica, ¿cómo se llama eso? Interactiva. Interactiva. Qué pena. Pues, digamos que... En tareas, en actividades que puedan ser interactivos, que ellos puedan poner y entonces le digan, está bien, está mal, uno más uno, este es el uno, se escribe así, esta es la M de mamá, entonces M de mamá es una... Por supuesto, esto solo lo vamos a encontrar en el libro digital, ¿vale? En estos momentos el stock está en el libro digital, entonces vamos a encontrar unos cuadernos que son descargables, estos cuadernos son descargables, son actividades que les puede dejar también el profe, o la profe para enviárselas, hay material de apoyo que tiene la descripción, y en más actividades es donde vamos a encontrar, digamos que también unas fichas diferentes, digamos que la mayoría del material que está aquí es como material concreto de trabajo adicional, lo único que vamos a encontrar interactivo son las actividades interactivas y la caja lúdica. En las actividades interactivas, los niños van a poder trabajar con este tipo de material, donde, por ejemplo, ellos van a manejar, por ejemplo, de esta forma, el material, listo, pero que les genere una calificación, no, básicamente, esas actividades... No, no calificación, sino que interactúe, o sea, que te dé la posibilidad de desarrollar el cerebro. Las vamos a encontrar aquí, en actividades interactivas, y en la caja lúdica. En la caja lúdica van a encontrar una serie de, por ejemplo, está el himno de guau, que es un video, pues, que habla de guau como tal del proyecto, unos bailes, también vamos a encontrar unas canciones que son audio, los bailes, pues, por ejemplo, son videos, que, digamos que los niños pueden acceder desde su libro digital, y van a poder trabajarlos, aunque se me demora un poquito cargando, pero... Bueno, acá está. Esos son los videos. Las canciones, pues, son audios. Tenemos también, de las mismas canciones, están los karaokes, que son videos. Y tenemos los audios, también audios de bienvenido a mi casa, recitos de oro, son audio cuentos. Eso es lo que vas a encontrar de forma interactiva, actividades interactivas y caja lúdica. Ok. ¿Listo? Gracias. Ok. Con gusto. No, la idea es que lo pudieras revisar. Vale. Bueno, ¿ustedes hasta qué grado trabajan? ¿Trabajan primaria y secundaria? Sí, 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 claro, primaria y secundaria. Listo. Entonces, digamos que yo voy a empezar a abrir los libros de esta forma. Voy a empezar con ciencias naturales. También voy a trabajar con sociales. Voy a mostrar también rápidamente lenguaje y matemáticas. 11 y matemáticas de tercero. Entonces, los libros siempre se abren dentro de la misma página. Yo ahí los abrí como para poderlos mostrar. Lo que me importa en estos momentos es mostrarte que todos los libros de Sabia, si tú te das cuenta, van a tener los mismos bloques generales que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos encontramos? En los primeros elementos, pues en primaria vamos a encontrar que todos los libros, excepto sociales, van a trabajar con cuatro unidades en primaria, ocho unidades en secundaria. Lo que vamos a encontrarnos dentro de cada unidad son una serie de recursos. Es muy importante aclarar que este libro digital no es el mismo libro PDF que trabajamos nosotros generalmente, como lo viste en Guau, sino que en este caso, pues lo que vamos a ver es una forma diferente de lectura de los libros. Estos libros vienen a ser interactivos, no porque los estudiantes puedan hacer los ejercicios que trae el libro dentro del libro, sino porque vienen acompañados de una serie de recursos didácticos adicionales con los cuales los chicos van a poder interactuar. Este tipo de actividades son las actividades que vuelven al libro interactivo, ¿vale? Pero que es importante que ustedes sepan que el contenido del libro digital es exactamente el mismo contenido del libro físico, simplemente que acabamos de haberlo acompañado de material adicional. ¿Listo? La única forma de interactividad dentro del libro que tenemos es un editor que permite seleccionar, que permite subrayar por colores, con tres colores básicos, es lo que pueden hacer los estudiantes como elemento de lectura, y también tenemos la opción de generar comentarios adicionales. Esos comentarios adicionales son comentarios como cuando uno comenta un texto en Word, acá no permite colocar enter, por ejemplo, colocar párrafos, sino que los comentarios son seguidos. Puedo hacer cualquier comentario seguidos sin enter. Cuando termine de hacer el comentario, hago clic sobre el chulito y queda resaltado en verde. Entonces, esto, digamos que no lo puede ver el docente, pero sí lo puede realizar el estudiante y lo va a servir como una herramienta de estudio. Muy importante aclarar esto porque muchas veces los profes o los padres de familia consideran que el libro es digital o es interactivo porque el docente puede revisar lo que el estudiante hace dentro del libro y, en este caso, esto es lo que va a poder realizar. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, ve el comentario, ve, subrayan, pero nada más, ¿vale? ¿Qué pueden hacer? Seleccionarlo y eliminar los, o el comentario o el subrayado, lo pueden seleccionar y se elimina, ¿vale? Pero entonces, es muy importante aclarar que lo que hace el libro interactivo son este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades son las que realmente el profe va a poder revisar el proceso. ¿Listo? Estos libros están realizados en, pues, están subidos desde una plataforma brasilera, por lo tanto, si hacemos clic en el borrado, pues, el comentario va a aparecer en portugués, ¿vale? Pero no es como un tema relevante. Los libros del docente cuentan con un espacio adicional, que es este birrete azul, el cual tiene la opción de entregarle el solucionario a los docentes dentro de las actividades. El solucionario se va a identificar por estos chulitos azules, que cuando el profe los selecciona, pues, vamos a poder ver las respuestas de las preguntas, en este caso, de esta forma, y también un banner donde encontramos la guía del docente. Esta guía del docente va en donde, digamos que el contenido que vamos a encontrar en esta guía del docente, es que cada principio de cada capítulo o cada tema, hay un estándar y un desempeño mínimo relacionados con el tema, pero también vamos a encontrar espacios donde están relacionados los estándares, los derechos básicos de aprendizaje con sus evidencias. Esto implica que los libros están totalmente curricularizados. Muchas veces nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y dónde está el currículo? Aquí. Aquí es donde nosotros vemos cómo está curricularizado el libro, y vamos a ver que además del currículo, o sea, que corresponde a las mallas curriculares, vamos a encontrar dinámicas donde están unas actividades sugeridas que el docente va a poder trabajar tanto en la virtualidad como en la presencialidad, porque permiten adaptarse. Muchas de estas actividades están pensadas para hacerse dentro del salón de clase. Sin embargo, las herramientas digitales de hoy en día permiten también el trabajo en equipo, lo cual, muchas de estas situaciones, pues las vamos a poder trabajar con los estudiantes, proyectando o generando actividades interactivas con ellos. Estas actividades son sugerencias didácticas, son actividades que les permiten a los docentes revisar o trabajar, por ejemplo, la información que se está viendo. En este caso, cada capítulo cuenta con distintas actividades interactivas y distintas sugerencias, digamos, a nivel de estándares. ¿Listo? Entonces, es muy importante que cada tema tiene aproximadamente entre dos y cuatro actividades sugeridas. Dentro de los libros encontramos un índice. El índice aquí ya no va a ser por paginaje, o sea, no vamos a decir página 48, página 52, sino que vamos a encontrar que la navegación va a ser por temas. Esto le facilita al docente darle indicaciones a los estudiantes del material de trabajo digital. Entonces, vamos a trabajar hoy con el tema 5. Los chicos van al índice y buscan el tema 5 y ya se ubican en la página. ¿Vale? Y también un índice de recursos digitales, y es que los niños y los docentes van a poder acceder a todos los recursos digitales de forma libre, o sea, los pueden trabajar de forma libre si lo desean, pero, como te digo, estas actividades generalmente están vinculadas al tema, por lo cual vemos que estas actividades están totalmente contextualizadas a o con los temas que se están trabajando. ¿Listo? Si yo voy a buscar, por ejemplo, este tipo de material, por ejemplo, donde veo los niveles de organización, esta actividad seguramente está asociada con un tema que tiene relación con los niveles de organización. ¿Qué hacen estos recursos? Profundizar, fortalecer habilidades, habilidades de entrenamiento. ¿Por qué? Porque no todas estas actividades tienen nota, sino que son actividades de entrenamiento para los estudiantes. Hola, soy Gilberto, y hoy vamos a hablar de niveles de organización. Entonces, todo lo que vamos a encontrar en los recursos digitales están totalmente encaminados a fortalecer la temática. Por lo tanto, en el libro los encontramos de forma contextualizada. Sin embargo, todas las unidades van a tener adicionalmente materiales de, por ejemplo, recursos de enseñanza y aprendizaje. Esto lo vamos a encontrar en absolutamente todos los libros, tanto en sociales como en lenguaje. Voy a entrar ahí unidad por unidad para que lo veamos, tanto en matemáticas. Vamos a encontrar recursos interactivos. Si te das cuenta, el proyecto está estipulado para tener el mismo esquema. Va a depender del grado y, digamos, del trabajo que realicen los profes, la cantidad de recursos. Encontramos mayor cantidad de recursos en los cursos de primaria y los primeros cursos de secundaria. ¿Vale? Pero que es importante que acá nosotros encontramos los recursos que tiene la unidad LDX, es decir, el libro digital. Adicionales, tenemos otros recursos de trabajo. Entonces, ¿cómo funciona esta parte de recursos de enseñanza y aprendizaje? Los estudiantes que trabajan con Educamos, por defecto van a tener el libro activo en su usuario. Y, por defecto, ya están anclados a los grupos de trabajo en cada uno de los espacios. Entonces, los docentes aquí en Recursos de Enseñanza y Aprendizaje solamente tienen que activar o desactivar estos ojitos para que los estudiantes los puedan ver. ¿Vale? Acá en tu profesor te recomienda, son los recursos que el docente puede, digamos, que monitorear, ¿cierto? Pero, además, lo que es matemáticas y ciencias naturales van a encontrar recursos que se llaman práctica más. Estos recursos tienen estos chulitos blancos que buscan solamente, pues, que los chicos fortalezcan habilidades de forma autónoma, es decir, recursos de autoaprendizaje. Ustedes lo que pueden hacer o los profes lo que pueden hacer es trabajar con estos recursos, obviamente, de forma guiada, pero, pues, tener muy presente que estos recursos los tienen los chicos de forma libre. Estos chulitos negros van a estar aquí solamente, pues, una hora, dos horas, luego van a desaparecer, ¿vale? Pero lo que me indican estos chulitos negros es que la actividad ha sido asignada con, pues, con, con, ha sido asignada, efectivamente. ¿Listo? O sea, cuando tú hablas de asignada es porque fue, fue socializada o fue entregada a los muchachos para que la revisen. Es como una, son recursos de soporte. En vez de irse a internet, aquí tiene usted esto, y, pues, si usted quiere entrar a internet a Google, a mirar a ABCD, pero aquí está lo básico. Exactamente. Es como el concepto, ¿verdad? Total, así es, efectivamente. O sea, estos recursos no generan todos nota, algunos sí, otros no, pero la idea de estos recursos de enseñanza y aprendizaje es que los profes los puedan aprovechar para fortalecer el aprendizaje de los chicos. No todos podemos mediarlo a través de la nota, ¿vale? Sin embargo, si hay actividades que les generan trazabilidad y ya las vamos a revisar, ¿listo? Entonces, acá, como tú ves, sociales, lenguaje, tiene todos, tanto matemáticas, digamos que matemáticas de once, tiene pocos recursos, pero tiene elementos también de práctica más. Y eso tiene que ver mucho con el tema que trabajan los chicos en el grado. Es muy personalizado, entonces, digamos que lo vamos a encontrar así. Cada curso, también, cada unidad, tiene un tema que se llama evaluación continua. Evaluación continua, tiene una sección que se llama verificó lo aprendido. Dependiendo de la unidad, no lo vamos a encontrar en todas las unidades. Voy a mirar, por ejemplo, acá en matemáticas, la primera unidad. En evaluación continua, nos vamos a encontrar con que hay una evaluación diagnóstica cada dos unidades. Por ejemplo, esta evaluación diagnóstica es un PDF. Es un PDF que el docente puede descargar y puede trasladarla al estudiante a través de cualquier medio de gestión. Puede ser el aula virtual del EVA, si la van a utilizar. Puede ser recursos de aprendizaje, puede ser cualquier tipo de espacio. Incluso por correo, si lo quieren manejar así, lo pueden hacer. Para que él haga las tareas, me imagino, para que él evalúa ese proceso. Exacto. ¿Antes de empezar o después de empezar? La idea es que como hablamos de una evaluación diagnóstica, estamos trabajando los temas que van a revisar los chicos o les están evaluando aquí en la evaluación diagnóstica, les están evaluando habilidades que ellos ya deben traer para poder comenzar a ver el tema. Entonces, esto puede funcionar. Y con eso, ¿eso ayuda a saber cuál es el nivel de conocimiento de los muchachos para ver a partir de qué, en dónde se deben profundizar, me imagino? Exactamente. Exactamente. ¿Qué es importante? Que, bueno, esto está en PDF. ¿Qué quiere decir eso? Pues que digamos que puede funcionar como un taller, un taller para que lo trabajen con los estudiantes. Todos los libros tienen estas evaluaciones, profe. Esa es la primera unidad. ¿Listo? Ya en las demás unidades, lo que vamos a encontrar, digamos que también todas las unidades tienen verifico lo aprendido, pero si te das cuenta, hay unas evaluaciones diagnósticas cada dos unidades. Entonces, todos los libros, en todos los libros vamos a encontrarnos con esas evaluaciones diagnósticas. Mira, la unidad 4 tiene la evaluación diagnóstica. ¿Sí? En este caso, la unidad 1 en lenguaje, esto es en primaria. Si yo hoy miro la unidad 2, no vamos a tener como tal una evaluación tan, digamos que, bueno, si acá encontramos, pero es la misma de la unidad 1. Y si te das cuenta, dependiendo, no en todas las unidades, pero vamos a encontrar algo que se llama acepta el reto. Entonces, acepta el reto. Está cada dos unidades también, están las unidades pares. Y lo que vamos a encontrar aquí es un juego. Es como la parte de gamificación que tienen los libros. Los estudiantes pueden jugarlo solos, pueden jugarlo con dos, o sea, de dos jugadores, tres jugadores, cuatro jugadores. En este caso, digamos que les dice que si activamos el cronómetro, acá van a aparecer los jugadores y un dado. Entonces, aquí, por ejemplo, ves el espacio. Esto es nuevo. Y les dice que tienen un minuto para responder una pregunta relacionada con el tema, con el tema de la unidad. ¿Sí? Ya. Entonces, esto es súper chévere porque les permite, por ejemplo, les dice como muy bien, el verde implica que está muy bien. Y digamos que una vez el programa captura la respuesta, ellos van a seguir jugando. Si se equivocan, los devuelven. Entonces, es un juego súper chévere y tienen, digamos que todos los libros, tanto ciencias como sociales como matemáticas, tienen acepta el reto, pero no está en todas las unidades. ¿Lista? Ok. Y verifico lo aprendido. Sí está en todas las unidades, pero verifico lo aprendido. Es mucho más como una especie de autoevaluación. Entonces, no vamos a encontrar acá como tal la nota. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a encontrar es la opción de que los chicos hagan estas actividades muchas veces, pero no nos van a generar nota. Muchos profes siempre nos están diciendo, pero y la nota, pero y la nota. Sí, entendemos la nota, pero no todos los recursos van a generar nota y hay que saber aprovecharlos de forma didáctica. ¿Listo? También, cada libro, todos los libros tienen algo que se llama recursos didácticos de la unidad, tanto sociales como lenguaje, como matemáticas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en recursos didácticos de la unidad? En ciencias nos vamos a encontrar con todos los talleres que están asignados a la unidad. Un proyecto PRAE, porque digamos que ciencias trae un proyecto PRAE para trabajar y fortalecer el PRAE del colegio. Acá vamos a encontrar la ficha de trabajo de la unidad 1. Hay un taller que es de ciencias manipulativas que tiene que ver con todo lo que es aprender haciendo. Entonces, encontramos aquí el taller STEM de la unidad y el taller de ciencia, tecnología y sociedad de la unidad. Ambos van a poder fortalecer ese componente de ciencia, tecnología y sociedad que están los estándares básicos de aprendizaje. ¿Vale? Y encontramos un banco de laboratorios que en este caso son tres laboratorios adicionales a los que están en el libro. Cada laboratorio tiene un PDF que es este, que el profe puede imprimir y enviárselo a los chicos para que lo trabajen en casa o un editable que es un Word donde encontramos exactamente el mismo, no lo voy a descargar porque se me demora, es exactamente el mismo, pero lo encontramos en Word y lo podemos editar. Vamos a poder editar materiales, la pregunta. Entonces, permite que los profes lo personalicen. En este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, esos materiales están pensados para que los chicos los puedan trabajar en casa y para que sean materiales de fácil acceso porque sabemos que hay colegios que si bien tienen los implementos, hay muchos que no y estos materiales, por ejemplo, son laboratorios. Sí, han sido muy, muy, muy buenos en el sentido que los estudiantes los han podido trabajar en casa. Es muy, muy ventajoso. En el caso de sociales, vamos a encontrar también unos proyectos, los proyectos adicionales, en este caso Ciudadanos en Acción, son talleres, todos estos son PDFs, de talleres adicionales que los profes pueden trabajar con los chicos y cine para el aula. En este caso, habla de Guillermina y Candelario. Entonces, está hablando cómo es la población colombiana. No traemos el link, pero lo que pueden hacer los profes es que ya sabiendo el programa, estos se encuentran en YouTube y encuentran también el taller. ¿Vale? Sin embargo, el taller también, todos estos materiales están en la unidad didáctica contextualizadas. ¿Listo? En el caso del lenguaje, vamos a encontrar una cantidad de talleres también muy amplia, un programa para primaria que es ortografía visual, donde los chicos encuentran o los profes tienen la posibilidad de trabajar con todo lo que es, pues, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en dibujo. Entonces, esto es aprendizaje por asociación y es que los chicos ven una palabra ilustrada. La ilustración siempre está donde encontramos como el error ortográfico más frecuente y esto les implica a los estudiantes una, primero, pues, el aprendizaje también por asociación frente a reconocer en dónde está a través del dibujo, dónde puede estar la palabra con la que más tienen dificultad. Acá está la palabra escrita. En color diferente siempre vamos a encontrar la letra con la que tienen dificultad y además de todo, les permite tener un taller de análisis de gráficos. Bueno, realmente es como interpretación de dibujo. Entonces, aquí, por ejemplo, les permite preguntas o talleres asociados como por qué está triste la hormiga solitaria y por qué corren asustadas sus compañeras. Analizar la imagen. ¿Vale? Es muy importante analizar la imagen y desde chiquitos, pues, la idea es que con estos talleres lo realicen. Cada unidad tiene aproximadamente 10 o 11 talleres. ¿Listo? Hay un programa de lectura eficaz. Este programa de lectura eficaz a veces estamos, digamos que lo que vamos a encontrar son talleres para trabajar atención, velocidad, mejorar la memoria y vamos a encontrar entre 5 y 6 páginas en cada taller. ¿Qué pueden hacer los profes? Pueden dividir el PDF, lo descargan, lo pueden dividir en cada página y pueden trabajar con los estudiantes cada sesión, por ejemplo, en una sesión la atención, en otra sesión la velocidad, en otra sesión la mejor, la memoria. ¿Vale? Encontramos también su solucionario. Tiene español también un programa que se llama competencias de manejo de la información. En este caso vamos a encontrar básicamente son PowerPoints descargables. La mayoría de estos PowerPoints lo que encontramos allí son como organizadores gráficos en PowerPoint que los profes pueden editar pero que también pueden proyectar como una diapositiva de clase. entonces les permiten editar. Todos son descargables, mira. Si ves, cuando se me abre esos espacios es porque los pueden descargar y los van a poder editar. Hay un programa que se llama Diversidad Lingüística, todos estos son PDFs, en este caso todos lo que son Lenguas Sin Fronteras se trabaja en primaria y tiene que ver con la apropiación de lenguas criollas, lenguas indígenas y esto tiene que ver con el programa Diversidad Lingüística que tiene que ver también con la apropiación y el reconocimiento del lenguaje y la multiculturalidad colombiana. Entonces acá vamos a encontrar que a través de infografías los niños pueden reconocer que hay muchísimas muchísimas culturas en Colombia cuáles son las lenguas creole por ejemplo y tienen su taller adicional. Comprende, reflexiona y amplía tus conocimientos. Todo esto lo pueden descargar, se lo pueden enviar a los estudiantes por cualquier medio y se puede trabajar. Y tenemos un programa que se llama comprensión lectora. Comprensión lectora en lenguaje tiene que ver, son muy parecidos a los programas de refuerzo de ampliación de memoria de velocidad sino que acá ya vamos a encontrar elementos muy específicos de análisis textual. Entonces vamos a trabajar con distintos tipos de materiales y pues acá obviamente los profes también deciden cómo trabajarlos. Cada lectura, por ejemplo acá tú ves que tenemos por ejemplo varias lecturas que se pueden trabajar en diferentes sesiones. En el caso de matemáticas encontramos un programa que se llama Vamos a jugar. Este programa de Vamos a jugar es espectacular. ¿Qué encontramos acá? Encontramos un tablero pero este tablero corresponde si yo me voy a la unidad didáctica y voy y busco acá en el índice el programa Vamos a jugar me va a abrir un taller. Entonces ¿qué encuentro en el taller? En el taller encuentro igual dentro del taller está mi PDF que es el tablero. Es un tablero que se puede descargar que lo podemos imprimir a color lo pueden imprimir los estudiantes para jugar en casa y encontramos el taller. Entonces Newton al límite nos dice nos da unas indicaciones antes de jugar nos da el tablero durante el juego que es lo que ellos pueden realizar y las reglas del juego. ¿Quién gana? Pues acá les da las indicaciones solo que acá encontramos como el tablero recortable para poderlo tener a la mano. ¿Listo? Acá también vamos a encontrar el taller de educación económica y financiera. Este taller viene asociado con Emprendilandia Emprendilandia es un programa que tiene aproximadamente 10 talleres de emprendimiento para proyectos de emprendimiento entonces esto lo puede trabajar tanto el profe de emprendimiento como el de educación económica y financiera como el profe de matemáticas depende de quien vaya a dar el tema pero vamos a encontrarlo aquí este taller es también descargable e imprimible y se lo podemos entregar a los estudiantes a través de cualquier medio ¿Qué ocurre? Que educación económica y financiera también va a estar asociada en la unidad LDX es un proyecto que cuando yo lo busco acá me dice educación económica y financiera pues lo que me voy a encontrar es con perdón lo amplio con una un cómic que permite trabajar con los estudiantes elementos claves es por ejemplo hacer zoom para ver los espacios ciclos económicos son digamos que situaciones de la vida cotidiana que están relacionados con el tema y que los estudiantes pueden hacer el seguimiento y lo van a poder leer aquí pero ¿qué ocurre? cada taller o cada cómic tiene también un taller adicional ¿listo? entonces tenemos dos tipos de talleres tenemos el taller dentro del libro que es el cómic con su con su taller y tenemos también el pdf de emprendilandia que van a poder trabajar de forma hilada a los cómics o de forma aislada como el profe lo quiera trabajar ¿listo? y esos recursos pues solamente son descargables tenemos unos recursos que se llaman Matematics Matematics es otro proyecto acá encontramos el el taller es muy importante recordar que dentro de la unidad encontramos el taller pero más adelante vamos a ver las cajas de aula y es que en las cajas esos talleres de Matematics tienen un aplicativo en GeoGebra con el cual los estudiantes van a poder tener material interactivo adicional entonces ellos tienen que seguir el taller para desarrollar el interactivo esos interactivos se encuentran en la caja de aula esto lo voy a dejar abierto para mostrárselos ahorita pero son supremamente pues fortalecen demasiado las habilidades matemáticas desde lo digital por eso se llama Matematics todos tenemos un proyecto de comprensión lectora entonces acá por ejemplo lo que vamos a encontrar es el taller de comprensión de lectura desde las matemáticas y tenemos un programa que se llama ¿cuál es el problema? acá lo que vamos a encontrar es el PDF del calendario matemático esto es súper ventajoso para los estudiantes que no tienen internet o que tienen internet intermitente y no pueden acceder a los materiales del libro interactivo todo el tiempo entonces con el PDF pueden desarrollar los retos de cada mes y pues es súper ventajoso para estos niños que tienen esos inconvenientes ¿listo? en el caso también de todos los libros todos todos los libros vamos a encontrar algo que se llama ritmos de aprendizaje ritmos de aprendizaje es el espacio donde encontramos la calificación o donde vamos a poder asignar trabajos para calificar entonces tanto en matemáticas como en lenguaje como en ciencias naturales vamos a encontrar esta parte que se llama ritmos de aprendizaje todas las actividades de ritmos de aprendizaje nos van a generar una nota ¿listo? entonces ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? pueden previsualizar los libros las actividades las pueden revisar digamos que acá mientras carga lo que yo voy a poder revisar es cómo pueden hacer la actividad los estudiantes esta por ejemplo es por asociación y la pueden corregir pueden hacer varios intentos y lo importante aquí es que cada intento a los estudiantes sí les va a generar una nota ¿vale? que es importante que ustedes puedan revisar que cada actividad tiene por ejemplo una calificación en tiempo utilizado para hacerla pero digamos que ustedes pueden previsualizarla y la pueden asignar ¿qué significa asignarla? pues que aquí les van a aparecer los nombres de todos los estudiantes ustedes pueden seleccionarlos a todos o pueden seleccionar uno por uno de los estudiantes y les pueden asignar el trabajo cuando los chicos les entregan los trabajos de ritmos de aprendizaje ustedes tienen un espacio que se llama mis alumnos aquí ese espacio de mis alumnos es donde están creados los grupos estos grupos están creados por defecto a ustedes no les va a aparecer esto si trabajan desde SM educamos sino que les van a aparecer les va a aparecer el grupo por defecto y el listado de los estudiantes entonces ustedes van a poder ingresar a los estudiantes y acá por ejemplo tengo un estudiante cuando ingresan al estudiante en este caso de sociales van a poder ver cuáles son las actividades que generan nota y cuando el estudiante ya ha realizado la actividad aparece la nota aquí cuando ellos ya realizaron la actividad también aquí va a aparecer un espacio donde ustedes pueden ver la actividad como mi estudiante acá no ha hecho ninguna pues yo no la puedo ver pero aquí digamos que van a poder verla depende de los libros pero generalmente todos van a tener esa posibilidad de tener la previsualización de los estudiantes listo entonces aquí en mis alumnos es donde ustedes pueden entrar a mirar las actividades o el el seguimiento de lo que han realizado los estudiantes les va a aparecer así en todos los libros van a aparecer así solamente que no tengo estudiantes en los otros pero van a poder realizar el seguimiento y ustedes también van a poder modificar la nota vale estas notas de estas actividades se pueden trasladar a las notas del ecosistema de CM Educamos si hay un espacio donde hay una planilla del docente y en esa planilla del docente estas notas que se generen en el libro se van a poder trasladar pero siempre y cuando estén calificadas dentro del libro si no tenemos calificaciones dentro del libro no las puedo llevar a Educamos listo donde encontramos estas actividades les recuerdo unidades cada unidad va a tener ritmos de aprendizaje y en ritmos de aprendizaje es donde yo voy a poder asignarles esas actividades a los estudiantes los puedo seleccionar todos o puedo seleccionar solo a uno le asigno la actividad puedo colocarle una fecha límite si lo deseo esto no es obligatorio simplemente es para colocar como la fecha límite de entrega y cuando el estudiante realiza la actividad la voy a ver esa en mis alumnos listo muy importante aclarar eso si cuéntenme me alegra mucho porque digamos que esto es solo lo que están las unidades si nos damos cuenta todos los libros van a tener bloques adicionales no sé si tengamos el tiempo usted me indica para poder mostrar el resto de herramientas dale dale sigue claro que sí listo entonces acá me voy a ir con los otros libros estos son libros ya de secundaria funcionan exactamente igual que los libros de primaria las unidades didácticas tienen exactamente lo mismo en funcionamiento van a tener van a tener distintos recursos pero tienen funcionan exactamente igual pero acá por ejemplo en la parte de fundamentación nos vamos a encontrar con que todos los libros independientemente del área van a tener unas como una fundamentación pedagógica entonces tenemos un marco legal que son de los docentes van a encontrar todo lo que son los referentes de calidad que son los referentes de calidad pues desde donde partimos para el diseño de los libros ningún libro puede salirse de los estándares que nos dan el marco legal colombiano vamos a encontrar aquí la conceptualización del proyecto de esta parte la más importante para que los profes revisen cómo está el libro diseñado es la tabla de alcance y secuencia en la tabla de alcance y secuencia vamos a revisar el seguimiento o la trazabilidad que yo tengo para cada unidad en cada grado entonces yo tengo un seguimiento unidad a unidad de los temas que estoy revisando para cada grado y el avance grado a grado en las unidades vemos que están relacionados los temas o están diseñados de acuerdo a los entornos a las relaciones a los pensamientos de cada uno de los estándares entonces aquí voy a ver cómo están organizados los libros a nivel curricular todas las asignaturas tienen esas tablas de alcance y secuencia acá por ejemplo en sociales veo cómo están organizadas las relaciones con la historia y las culturas ético-políticas y relaciones espaciales y ambientales listo en lenguaje voy a poder ver cómo están organizados los factores que en este caso esta tabla de alcance y secuencia va a estar organizada de forma diferente en cada grado los grados los voy a ver de forma horizontal y voy a poder ver los factores tipología textual texto de lingüística gramática semántica ortografía literatura diversidad lingüística ética de la comunicación medios de comunicación y sistemas simbólicos así es como vamos a encontrar organizados los libros de lenguaje listo en este caso también encontramos cómo se la correspondencia de los derechos básicos de aprendizaje porque todos los libros también corresponden con los derechos básicos de aprendizaje todos los libros tienen esta tabla de correspondencia listo y en matemáticas vamos a encontrar también acá está la tabla de alcance y secuencia con los pensamientos entonces el pensamiento numérico el pensamiento variacional el pensamiento espacial el pensamiento métrico y el pensamiento estadístico y vamos a ver cada unidad corresponde a qué pensamiento en cada grado listo entonces para primaria están las tablas de alcance y secuencia en sus espacios y acá encontramos son las de secundaria vamos a encontrar los proyectos transversales y las guías docente entonces acá como que vamos a encontrar todo el material de los de los docentes listo los proyectos transversales son tenemos comprensión lectora todos los libros de sabia tienen talleres de comprensión lectora todos todos en absoluto acá por ejemplo vemos que digamos que en sociales no están explícitos pero están dentro de los libros vale tenemos que hay un proyecto de paz este proyecto de paz se llama así mi colegio territorio de paz ciencias sociales de noveno lo que encontramos es una fundamentación pero acá vamos a encontrar unos ejes y temas para los proyectos de paz entonces grado primaria tiene unos talleres más relacionados con la parte socioemocional pero si secundaria vamos a encontrar que cada grado tiene unos ejes entonces mi colegio sin acoso diversidad sociocultural para séptimo construyamos paz para octavo democracia participativa para noveno y cada área cada asignatura va a tener un tema para construir ese eje entonces acá en sociales hablamos de reflexión sobre la cosa escolar como un problema de todos entonces lo que vamos a encontrar es talleres por ejemplo de participación de gobierno escolar con su actividad que harías tú desarrolla el plan de trabajo y vamos a encontrar diferentes talleres asociados en un solo espacio encontramos esos talleres si yo me voy acá a ciencias naturales ciencias también tiene un proyecto de paz es el mismo pero ciencias tiene otro eje articulador que el de ciencias va a ser el teatro como estrategia de aprendizaje o cada curso tiene también un espacio diferente en este caso estoy hablando de sexto entonces sexto va a trabajar el teatro como estrategia para enfrentar el acoso y acá vemos los talleres cada asignatura tiene talleres diferentes que pueden hacer los profes por ejemplo si hay una sola asignatura que trabaja proyecto de paz descargar estos talleres y facilitárselos a la persona que los realiza porque son pdfs descargables y se pueden compartir listo entonces así también vamos a encontrar el proyecto de paz en lenguaje entonces en lenguaje este es grado 11 lenguaje en grado 11 va a trabajar derechos humanos y para lenguaje exprésate a favor de los derechos humanos en tu colegio acá vamos a ver el taller listo exactamente pasa lo mismo con matemáticas proyecto de paz y tiene su espacio promoción de los derechos humanos en el colegio para grado 11 listo entonces esos son los proyectos transversales todos los libros los tienen y vamos a poderlos manejar encontramos también unas ppt que se llaman vivir en familia esas son presentaciones powerpoint para hacer escuelas de padres para que los profes las puedan proyectar tenemos unos talleres de activación de las inteligencias múltiples pero estos están embebidos en un pdf no vamos a poder se los compartir a los estudiantes sino que los podemos proyectar donde tenemos las fichas fichas para trabajar con los chicos vale y unas un pdf sobre aprender a pensar que son organizadores visuales como utilizarlos y eso le sirve para todas las todas las asignaturas las tienen entonces acá las vamos a encontrar listo es en cuanto a fundamentación y también encontramos algo que tenemos en evaluación que es muy importante entonces tenemos todos el acceso a lo que es simplifica global simplifica global es nuestro gestor de evaluaciones pruebas tipo saber ese gestor ahí ya lo vamos a revisar digamos que todos los libros tienen acceso en evaluación pero cuando yo lo independientemente del libro que yo lo abra como docente voy a encontrar el mismo entorno ¿por qué? porque simplifica global es un proyecto o bueno es un programa adscrito a sabia donde nosotros vamos a poder generar evaluaciones de cualquier asignatura o sea si yo doy sociales me aparecen son las preguntas de sociales si doy ciencias me aparecen las de ciencias y soy de matemáticas las de matemáticas ¿qué ocurre con este gestor? este es un gestor que permite integrar el banco de preguntas de SM que tiene más de 10.000 preguntas juntando todas las áreas y todos los grados con las preguntas de los docentes esta es una herramienta super poderosa porque aquí por ejemplo en mis preguntas los profes pueden hacer o crear sus propias preguntas ellos solamente deben agregar pregunta configuran el filtro porque acá digamos que para agregar una pregunta ellos tienen que configurar un filtro entonces pueden escoger por ejemplo el grado escoger la asignatura si ellos solo dan sociales pues solamente les va a aparecer sociales en mi caso pues tengo todos los libros entonces me van a aparecer todas las secciones lenguaje el núcleo temático el núcleo temático que vemos acá por ejemplo está completamente asociado a a los temas que ven en el libro en este grado y acá es donde esto se vuelve se asocia y se parametriza con las pruebas saber y es que vemos las competencias que nos preguntan o nos dan en las pruebas tipo saber entonces cuando yo creo una pregunta y la parametriz o le doy parámetros para establecer dentro del sistema puedo crear una pregunta entonces me abre un editor donde puedo colocar el contexto premisa lo que yo quiera con la pregunta abajo voy a encontrar las opciones de respuesta entonces lo que yo puedo hacer es vincular todas las respuestas acá y escoger la respuesta correcta esto es una parametrización y que indica que cuando yo creo la pregunta yo ya la estoy creando con unos parámetros establecidos y cuando la guardo el sistema la va a tomar de esta manera vale la guarda cuando el sistema la guarda nadie puede modificar eso ni el profe ni nosotros nadie puede modificar eso esto queda ya como quedó quedó que implica eso que acá en evaluaciones pues el profe va a poder crear evaluaciones partiendo de sus preguntas y de las preguntas el banco de preguntas que tiene simplifica como hace el profesor agrega una evaluación dependiendo del nivel el escoge primaria o secundaria escoge el curso y escoge la asignatura yo la hice ahorita en lenguaje el profe tiene dos opciones para crear la evaluación de forma automática o de forma manual automática es que le arroja preguntas de todas las competencias de todos los temas en núcleos temáticos es decir al azar la forma manual es la mejor forma de estandarizar la prueba entonces yo siempre recomiendo que utilicen la manual porque la pueden hacer de cero y crear evaluación una vez elegimos estos filtros encontramos que para el lenguaje de grado octavo el banco de pruebas de preguntas tiene 306 preguntas para este curso si yo no tengo interés en hacer algún tipo de filtro por contenido o por competencia puedo escoger las actividades revisándolas una por una las preguntas pero yo acá tengo la opción de escoger el núcleo temático para cada núcleo temático cada vez que yo aplique un filtro las preguntas se me van a reducir entonces yo acá tengo 20 preguntas entonces de esas 350 y punta que tenía 20 son de romanticismo y costumbrismo que ocurre que acá ustedes tienen la opción de hacer una evaluación por contenido únicamente por componente por núcleo temático pero si la quieren estandarizar más pues pueden hacer un filtro por competencias cuando hacen el filtro por competencia el filtro me va a reducir aún más las preguntas entonces por ejemplo para esta competencia yo tengo solo dos preguntas digamos que me sirven y si yo encuentro que me sirven yo simplemente hago clic en agregar y se van agregando en el editor puedo cambiar de competencia acá por ejemplo tengo que 18 preguntas son de recupere compara y las voy a poder agregar las que yo considere necesarias listo que ocurre acá que digamos que hay una competencia que yo quiero evaluar y no está relacionada con este espacio pues yo la puedo crear en mis preguntas y acá sin que se me borre este espacio pues simplemente ingreso a mis preguntas y voy a encontrar todas las preguntas que yo he realizado para esta asignatura vale acá no tengo la necesidad de hacer un filtro por núcleo o por competencia sino que yo ya encuentro las preguntas que he realizado simplemente hago clic en agregar y estas preguntas como son personalizadas pues nadie más las tiene sin el profesor que las creó él hace clic en continuar entonces acá le permite colocar un nombre esto ustedes lo pueden utilizar como taller o evaluación pueden utilizar de ambas formas le pueden cambiar el nombre completo o sea si le quieren colocar un nombre lo pueden colocar acá y las instrucciones desarrolla tu taller y continuar cuando la evaluación está concluida esto es muy valioso para la presencialidad y es que les entrega de cada evaluación les entrega tres versiones la versión A siempre va a ser la versión que yo creé con el orden de las preguntas que yo creé las versiones B y C van a cambiar el orden de estas preguntas cada versión tanto la versión A como la B como la C yo la puedo descargar en PDF y enviársela a los estudiantes como un taller igual que los otros recursos de Sabia puedo descargarla en Word y la puedo editar o la puedo embeber en algún material que yo quiera que los chicos vean se los puede enviar y voy a poder encontrar acá una plantilla esta plantilla es la plantilla de respuestas correctas que pueden tener los profes descargada para poder manejar calificarles a los chicos una tabla de contenido esta tabla de contenido funciona para tener claro cuáles son los núcleos temáticos que estamos evaluando y las competencias que estamos evaluando listo de cada competencia y cada núcleo temático nos arroja también la relación de las preguntas en cada versión esto es muy importante les funciona como para tener allí un registro de lo que están evaluando una evidencia de evaluación estandarizada y estas evaluaciones también se pueden programar en línea entonces aquí en programación yo puedo seleccionar las evaluaciones que yo quiera acá digamos que lo que va a encontrar es todas el historial de las evaluaciones que yo he creado puedo seleccionar un grupo el grupo al cual le voy a asociar o le voy a entregar esta evaluación en este caso puede ser uno de lenguaje cierto y acá yo puedo programar la hora el día en el que los estudiantes realizan la evaluación por ejemplo yo quiero que la realicen en 8 días el 18 se las voy a dejar abierta es decir en la hora en la que ellos pueden ingresar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde digamos se las puede dejar abiertas hasta las 12 del mediodía y acá en duración lo que yo voy a hacer es que ellos pueden entrar por ejemplo toda la mañana pero una vez inician la evaluación van a tener una hora perdón una hora 20 minutos para hacerla y la programa acá me dice que la programación fue añadida con éxito me aparece programada listo y esta programación dice que los estudiantes solamente a ellos les va a aparecer así programada cuando sea 18 de mayo de 7 de la mañana a 12 del día ellos van a poder entrar y hacerla en línea responder preguntas en línea listo una de los estudiantes han respondido no van a poder ver las respuestas correctas ellos si las van a poder ver pero después de que finalice este tiempo es decir después de que finalice el periodo estipulado para la evaluación ellos van a poder ver la retroalimentación de sus evaluaciones ustedes como lo ven en informes en informes van a encontrar los grupos que han trabajado y van a poder encontrar la retroalimentación en este caso pues este estudiante no la realizó yo puedo mirar a ver voy a buscar si tengo alguna por acá con alguna respuesta así esa estaba con respuesta esta por ejemplo que voy a encontrar entonces en los informes cuando los estudiantes ya han respondido todos 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 han respondido la evaluación encuentro un porcentaje de aprovechamiento que corresponde con la media de acierto es que el programa hace un promedio de cómo le fue a todos los estudiantes ustedes dirán pero eso porque está en porcentaje porque esto es genérico para todos los colegios y no atiende a alguna escala de calificación específica sabemos que por el sistema de evaluación institucional nosotros tenemos autonomía en la escala hay colegios que trabajan de 1 a 5 otros de 1 a 10 otros de 1 a 50 otros de 0 sencillo que cada colegio traslada el porcentaje a la nota correspondiente pero que ocurre acá pues que acá ustedes van a poder ver la media de acierto y es el promedio de gestión de todos los estudiantes como les fue en cada competencia también es un promedio de cada competencia de todos los estudiantes que presentaron la prueba y van a poder ver un detalle por alumno entonces les aparece un listado de estudiantes acá todos los estudiantes con el porcentaje de gestión de cada estudiante si si este colegio trabajara de 1 a 5 él tiene el 50% en este caso la nota sería 2 5 si tiene 6 buenas 6 malas 0 omitidas y acá ustedes en ver van a poder ver el detalle de la evaluación esto es lo que los estudiantes ven cuando termina la evaluación solamente ven esto la calificación ven este banner y ven la calificación la respuesta que él puso y la respuesta correcta pregunta si señora si ya se es como prueba de saber si señora este es el gestor un docente o un colegio cuando observa que hace una evaluación de un grupo y encuentra que está en el 50 eso significa o eso puede significar que no ha habido una aprehensión del conocimiento o no cumple cuál es cuál es la medida de ese tipo de evaluaciones o finalmente cuál es porque es que pues en las pruebas yo entiendo que hay demasiadas preguntas hay algunas que son con chabras otras que se han visto entonces cuando tú me dices hacer las hacer las manuales significa que es de lo de lo de lo de lo que de manera de manera definida por la en el ministerio de educación unas preguntas que debía hacer porque hace parte del conocimiento de la persona pero bueno haciéndolo con las preguntas adecuadas y el 50% de la clase o del grupo se rajo ¿qué indica esto? Puede indicar varias cosas digamos que nosotros acá no podemos decir que hay un error digamos que pueden ser varias situaciones si el docente en este caso la ventaja de utilizar simplifica para fortalecer las pruebas a ver es que el docente va a revisar las preguntas y las preguntas obviamente que él ponga deben estar asociadas o contextualizadas con los temas que ellos han revisado por un lado por otro lado muchas veces cuando los estudiantes o la mayoría de estudiantes si por ejemplo tengo una media de acierto de 50% y yo reviso acá las competencias yo sé por ejemplo que en este caso por ejemplo acá en la asignatura yo miro que comunicación representación y modelación están tengo que fortalecer esto a mí me sirve es como un insumo didáctico para poder empezar a fortalecer estas competencias en clase la idea de este material es que el profe pueda tener información de evaluaciones con esas evaluaciones él pueda tomar decisiones de fortalecimiento porque hay temas que son de mucha complejidad por ejemplo cierto hay competencias que son más difíciles de lograr que otras y esto lo que le permite al profe es tener un seguimiento para hacerlo cuál es la ventaja de simplifica que simplifica permite que los docentes en las preguntas propias puedan entregarle a los estudiantes una evaluación muchísimo más personalizada muchísimo más aterrizada a lo que ellos están trabajando por lo tanto estas evaluaciones se pueden tomar también como un insumo didáctico de trabajo con los chicos vale entonces digamos que la medida real ya si ustedes quieren verificar por ejemplo que los estudiantes estén correspondiendo o no con algo o que el docente de pronto pueda tener un resultado es con las pruebas reales las pruebas tipo las pruebas del ingres este material les va a ayudar muchísimo es a fortalecer a hacer evaluación continua y a saber en que tienen que fortalecer a los estudiantes vale sin embargo ustedes también pueden hacer bimestrales pueden hacer las bimestrales con esta herramienta donde le pueden exigir al docente que utilicen un banco mixto es decir que él cree algunas preguntas que pueda utilizar por lo menos el 50% de las preguntas por ejemplo si es una bimestral de 20 puntos que pueda utilizar 10 preguntas del banco y utilice 10 preguntas creadas por él y eso permite hacer un seguimiento más juicioso porque el profesor va a tener mayor control de lo que está evaluando si a eso me iba a mi pregunta porque hay unas por ejemplo no sé si conoces esas pruebas de Milton Ochoa pues yo no conozco ese tema educativo sé que las contratan mucho para hacer esa evaluación bimestral lo que de tercero a once si la pregunta va ustedes el banco de el banco de preguntas que ustedes tienen su fuente o su información nace de esas benditas pruebas saber que los muchachos que hacen pues para el IFES y estas cosas o son creadas por ustedes o tienen a ver la metodología es tratar de entender si si no necesitamos tener un tercero ahí que haga la tarea que pueda hacer simple lo que ustedes tienen esa es mi pregunta si efectivamente el banco de preguntas está creado a partir de las pruebas digamos que el modelo basada en evidencias muy importante ver que no todas las preguntas van a ser tipo prueba saber acá hay diversidad de preguntas no solo hay preguntas pruebas a ver la mayoría si son de tipo prueba saber pero por ejemplo en lenguaje hay ocasiones donde se encuentran preguntas de falso y verdadero la mayoría de las preguntas van a tender a responder con las pruebas tipo tipo saber porque fueron creadas por la editorial sin embargo también hay otros tipos de preguntas por esa razón a mí pues digamos que y eso es un tema muy particular mío de lo que yo pienso considero que el poder que tiene simplifica es la personalización que puede tener el docente de las pruebas tipo saber y es que pues el docente aquí también puede vincular preguntas asociadas con el contexto que está trabajando ¿sí? Sin embargo nosotros también tenemos un proyecto que se llama pruebas tipo saber hay un proyecto particular de pruebas saber que también utilizada simplifica para generar las evaluaciones en línea y con la cual nosotros gestionamos los simulacros ¿sí? Pero es un que tienen un costo es decir ese paquete tiene un costo adicional se contrase especialmente con es diferente ese es muy diferente al que tenemos acá digamos que en simplificar cuál es la diferencia te la voy a mostrar la diferencia entre el banco de preguntas pruebas tipo saber y el banco de preguntas que tiene cualquiera de las asignaturas si yo me voy a grado 11 si yo miro por ejemplo matemáticas y lo voy a generar de forma manual en matemáticas aquí en matemáticas solito cierto voy a encontrar que los núcleos temáticos de matemáticas normal corresponden más con el libro ¿sí? con los temas ¿listo? por un lado y por el otro la competencia las competencias igual corresponden con las pruebas saber ¿qué ocurre con las con las de las pruebas tipo saber? en las pruebas tipo saber si yo me voy a matemáticas ps en matemáticas ps lo que yo me voy a encontrar es primero pues que las preguntas son menos ¿sí? solo para pruebas saber tengo 68 preguntas ¿sí? en matemáticas matemáticas normal voy a tener muchas más o sea muchísimas más preguntas y acá voy a encontrar que los núcleos temáticos son los que corresponden con las pruebas saber álgebra cálculo estadística y geométrica ¿sí? entonces si yo escojo álgebra y cálculo me encuentro que para álgebra y cálculo tengo 34 preguntas nada más pero voy a encontrar acá en este caso las competencias que me evalúan las pruebas saber para este espacio ¿listo? entonces ¿qué ocurre? que tenemos el insumo se puede trabajar pero el repositorio en pruebas saber es mínimo es muy pequeño ¿listo? es decir para matemáticas de grado 11 yo solamente voy a tener 68 preguntas ¿listo? entonces a mí me gusta ser muy clara en ese sentido porque es muy importante para mí la transparencia en esa parte y es que estos libros de pruebas tipo saber para cada grado traen cierta cantidad de preguntas ¿vale? ¿cuál es la diferencia? que en el simplifica global pues lo que yo voy a poder hacer es generar esas evaluaciones de esa manera ¿listo? funciona exactamente igual y si los docentes requieren pueden crear también su propio banco de preguntas con las pruebas tipo saber las pueden crear exactamente igual funciona exactamente igual solamente que pues para pruebas saber de cada curso puede encontrar menor cantidad de preguntas limitado bueno pregunta el que tiene pruebas saber específicamente como se llama ese módulo o es un módulo separado si es un libro separado lo encontramos de esta forma mira entonces este es un libro integrado que quiere decir que sea integrado que prueba saber de grado 11 va a contener el libro o las cartillas digitalizadas de estos cinco espacios únicamente lectura crítica ciencias sociales y ciudadanas inglés matemáticas y ciencias naturales vale solamente las vamos a encontrar y lo que está en simplifica global son las mismas preguntas que están aquí en la cartilla vale me perdí simplifica global no me perdí me perdí devuélvete que me perdí me perdí tranquila no te preocupes me dijiste me dijiste una cosa que hablaste de global devuélveme explícame que me perdí en esa conexión mira simplifica global o sea prueba saber es un proyecto diferente mira eso es hasta ahí estamos claras simplifica global es un proyecto distinto voy a entrar a grado 11 entonces prueba saber de grado 11 va a tener integradas las 5 los 5 ítems de evaluación ya listo en cada ítem de evaluación yo me voy a encontrar por ejemplo con esta cartilla que está la cartilla de entrenamiento que pueden trabajar los docentes también con los estudiantes de esta manera en este caso lo que vamos a encontrarnos es que las preguntas que están aquí en estas cartillas también vamos a encontrarlas en simplifica global que es esto vale estas 68 preguntas son las mismas que tenemos en la cartilla del libro vale entonces digamos que es lo que nosotros encontramos acá lo que lo que el valor agregado que tiene el otro el otro es que que tenés documentos como hacer ejercicios como revisar al igual que pues el otro puede tener las preguntas pero que hay un aprendizaje más profundo sobre sobre los temas objeto de evaluación entendería yo que ese es como el sí pero como te digo sí como te digo acá lo que vamos a encontrar es un libro de entrenamiento ese es un entrenamiento para en los aspectos que que mide y que y que obviamente es ok ya ya entendí ok este es el libro de entrenamiento sí señora este es el libro de entrenamiento y en simplifica global vamos a encontrar las mismas preguntas del libro de entrenamiento sí tienen las mismas preguntas del libro pero acá ya son interactivas aquí son interactivas aquí es un entrenamiento allá es unas preguntas donde obviamente si no ha habido el entrenamiento previo pues no habrá las respuestas adecuadas así es y a pesar de que puedas tener una buena una buena orientación responder las preguntas porque te las grabaste eso tiene sentido aquí es el proceso de aprendizaje y de crecimiento en los temas ya eso es 11 eso es prueba saber 11 pero si uno empieza a ir preparando las personitas desde tercero para que vayan ese proceso de prueba saber la tienen en toda la entonces prueba saber la encontramos de grado segundo a grado 11 ok el mismo esquema que mostraste exactamente el mismo mira segundo bueno acá solamente tengo este ¿cómo se llama el modelo la aplicación? modelo basado en evidencias modelo prueba saber evidencias eso tiene un costo distinto ¿cierto? sí es diferente a sabia mira sabia es este y este es prueba saber son proyectos distintos ok o sea que si uno pensaría en tener los complementos debería dar los complementos incluso ustedes lo pueden cobrar separado estas pruebas sí o sea ese módulo separado se puede también sí son proyectos diferentes sí señora ok excelente muy buena muy buena presentación muy interesante muy interesante Caterina casi aprendiendo casi aprendiendo no sé qué otra cosa me quieras presentar adicional a esto básicamente es esto digamos que si faltan algunos elementos pero son elementos más como adicionales cada libro de sabia por ejemplo cuenta con unas rubricas de evaluación en la caja de aula los docentes y los niños van a encontrar todos los recursos interactivos adicionales todos estos son recursos interactivos todos libres o sea ellos pueden entrar y revisarlos y esto acá encuentran videos encuentran audios encuentran acá está el banco de laboratorios de todo el libro hay más de 20 qué pena tengo gracias tengo imágenes 360 estas las tienen sociales y ciencias naturales excelente simuladores estos son laboratorios virtuales simuladores virtuales de simulación en qué áreas estas están en ciencias y en matemáticas excelente sí acá hoy no tenemos una cantidad impresionante de material en sociales la caja de aula también tiene sus contenidos pero acá lo que vamos a encontrar es un atlas interactivo adicional donde encuentran un repositorio 40 mapas aproximadamente con distintos grados de interactividad no todos son así interactivos pero si tienen diferentes formas de interactuar tenemos unas capas a ver si esto me carga entonces estos mapas por ejemplo este mapa es de las cruzadas entonces este mapa los profes los pueden trabajar ocultando estas capas mostrando el croquis y lo pueden proyectar para los chicos por ejemplo en matemáticas tenemos unos lienzos acá en caja de aula hay actividades interactivas como estos lienzos son lienzos matemáticos entonces ya los chicos acá encuentran un tangram interactivo en vez de un tangram manual por ejemplo el tangram de madera ¿cierto? acá lo encuentran interactivo acá están los simuladores acá están las herramientas de matemáticas que te había comentado anteriormente entonces acá por ejemplo está este es el simulador y ese simulador corresponde con un taller que está en cada unidad son aplicativos de GeoGebra vamos a encontrar permíteme un momento porque se desancló ah bueno mira por ejemplo límites y continuidad acá yo los voy a buscar acá debe estar este es de grado 11 no este es de tercero qué pena acá en la caja de aula debe estar este este taller de límites y continuidad entonces los chicos acá buscan el material en este caso un ejemplo y van a poder seguir el taller entonces con el taller desarrollan el aplicativo listo y temas temas de inglés inglés no tienen ustedes ahí fuerza ¿cierto? sí tenemos material pero es un proyecto diferente no es tan sabia son proyectos distintos esos sí los tenemos digamos que yo no tengo acá inglés déjame ver si te puedo presentar desde el otro lado sino que esa parte sí pues yo no soy especialista te puedo mostrar el recurso pero no te puedo dar como la explicación pedagógica o didáctica entonces déjame un momento ya abro los libros para podértelos mostrar y ahí hay fortalecimiento del tema de inglés que es un es un libro diferente a este que me está produciendo sí es un proyecto diferente entonces acá en mis asignaturas ¿en qué colegios tienen ustedes el tema de contenido? bueno digamos que ¿en dónde están ubicados ustedes? en Cali en Cali bueno realmente no tengo como claridad de qué colegios pueden tener con nosotros pero ese dato te lo puede dar Javier bueno listo ok sé que por ejemplo el colegio de la gracia trabajó mucho tiempo con nosotros no sé si todavía están con nosotros varios colegios yo conozco que hay varios colegios pero pero realmente no los tengo presentes ya ok entonces entonces mira tenemos este que es trails bueno espérate déjame abrirlo imagino que tiene la misma dinámica la misma dinámica de los que ustedes trabajan allí pero pues realmente fortaleciendo el tema del inglés sí digamos que acá lo que vamos a encontrar es el acceso a los contenidos por ejemplo en cada unidad dentro de cada unidad tienen recursos para asignar o sea acá lo que encontramos es el book es para los niños pequeños entonces el book está embebido en un pdf hay unos recursos digitales esos recursos son para el docente y para los estudiantes entonces en este caso estas actividades que están acá las pueden desarrollar los estudiantes o sea funcionan parecido pero no es lo mismo ¿recursos del docente? dime ¿es inglés europeo o americano? americano porque es de Dayton es de la universidad de Dayton entonces vamos a encontrar allí déjame ver si tengo algún otro libro de inglés de pronto de otro bueno acá tengo trails a ver déjame ver ¿y se trabaja en eso la secuencia total desde preescolar hasta 11? trails sí déjame ver digamos que yo pues lo que te diga de inglés puedo errar te puedo mostrar los recursos pero realmente no lo tengo claro y ahí en español ahí dice sociales bueno sí es que tengo muchos libros qué pena pero de inglés no digamos que acá no tengo la mayoría de los libros no pero sé que sé que se manejan diferentes tipos de materiales si quiere lo que yo puedo hacer es conseguirle los catálogos para que ustedes los vean excelente bueno sí porque acá no los tengo solo tengo trails y trails es solamente para primaria creo es que no tengo no tengo claridad qué pena con usted tranquilo vale pero pues más o menos así son los libros excelente vale bueno entonces yo lo que voy a hacer es leer eso a Javier con la tarea que le pongamos para que pues miremos lo que nos quedó faltando pero muy interesante me queda claro uno que está el paquete básico de contenido ese me interesa el de prueba saber me interesaría como separado y el catálogo del inglés no por el proyecto ahora si uno puede empezar a trabajar un proyecto futuro de bilingüismo pero no el bilingüismo pues certificado sino el que los muchachos puedan salir hablando inglés porque aquí el objetivo no es que salgan certificados ni mucho menos porque pues el costo de ese proceso es muy grande entonces pues ese es el propósito muchísimas gracias hay que pues decirle a Javier yo le dije a Javier mira hazme un paquete con lo que hoy tenemos pero si me gustaría por ejemplo tener separado el costo de contenidos también el de prueba saber también por separado y el del inglés por separado y lo otro se me olvidó preguntarte es como yo tengo contenidos la evaluación me imagino que se hace en el otro módulo en el módulo que hay de en el sí en el de en el de qué simplifica sí señora simplifica global simplifica a ver el de contenidos se hace la evaluación yo tengo tengo a mi tengo a mi mente Eva a ver Eva ok ya sí Eva es diferente Eva viene en educamos el Eva viene en educamos que es módulo y ahí es donde tú puedes gestionar las evaluaciones gestionar las tareas bueno en fin y esa es la que se conozca con contenido en simplifica es el contenido y después va Eva para la evaluación o no exacto es diferente ya y pregunta contenido se puede contenido efectivamente se puede conectar con otra plataforma de aprendizaje que no sea Eva a través de un de una de una ¿cómo se llama? a través de una bueno no sé como un enlace si eventualmente yo digo no me quedo con educamos en la primera parte sino que me quedo con Pedro no sé o no la voy a hacer o no o no o solamente me voy a quedar con este proyecto la ventaja de trabajar con los contenidos es que en la sección de mis asignaturas tú puedes acceder tanto al libro digital como al Eva desde el mismo espacio que ocurre que los contenidos digitales van a estar en un espacio y el Eva va a estar en otro pero tú puedes acceder a ambos desde el mismo lugar que en el Eva tú puedes compartir el material descargable los PDF puedes crear actividades interactivas los puedes descargar y compartirlos a través del Eva como tareas como recursos como lo que tú quieres pero las actividades interactivas dentro de los libros no se pueden descargar ni se pueden vincular con link se pueden vincular con link siempre y cuando el libro está abierto si el libro no está abierto los chicos no van a poder acceder ya ya te entiendo tienes la limitación perfecto ok Katherine muchísimas gracias interesante y quiero conversar con Javier entonces que tengas una buena tarde